¡Aquí comienza Impacto! Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Dos al pecho y uno arriba, saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Desde Bucaramanga, para Colombia y el mundo, aquí estamos originando este noticiero con las noticias que no pasan otros noticieros y de la forma como lo decimos nosotros que no la presentan otros noticieros. Videos, noticias que directamente de otras ciudades nos envía ustedes, que son los televidentes. Vamos con los titulares de las noticias más importantes del día, que nos presenta Daniela Salcedo, que está en el control máster de emisión, Daniel Felipe Alvarado Velázquez, en las redes sociales y todo un equipo que trabaja con Impacto, incluido José Parra, el patrullero de Impacto, para que les presentemos las noticias del día en Colombia. En Bucaramanga, reveladoras denuncias de uno de los socios del alcalde Rodolfo Hernández y su hijo, quienes hablan de chanchullos con el contrato de Vitallogic. La Policía Nacional desde esta área metropolitana de Bucaramanga ha desarrollado... En Bucaramanga, cinco vigilantes informales capturó a la Policía Metropolitana de Bucaramanga acusados de ocho homicidios en Piedecuesta, Florida Blanca y Girón. Los capturados supuestamente cobraban disque por seguridad en los barrios y también asesinaban a quienes no pagaban y a los chirretes o delincuentes que tampoco hacían caso de las advertencias de los vigilantes. En Manizales, la policía les cayó a los combos de las águilas y los del Nevado, cuatro capturados con tres armas de fuego, vicio y maquinaria para fabricar armas hechizas. Los hechos se originan en un barrio de Bucaramanga donde Rodolfo Hernández inició su campaña para la alcaldía de Bucaramanga y luego cuando fue... En Bucaramanga, según CMI la noticia, Rodolfo Hernández se burló a la comunidad del barrio Estoraques, mandó sacar el televisor, la silla, el equipo de sonido y otros elementos que supuestamente había donado en la campaña política para que votaran por él y los mandó recoger, pero como le hicieron tanta huya, ahora disque mandó instalar otros. En Cartagena, este es el momento en que dos delincuentes en moto intentan atracar a un guardia de seguridad, a una escolta, los desarma y empieza a dispararles y le da de baja a los dos. En Bucaramanga, estos carroñeros de las ambulancias de TAN y SOS atropellaron a esta motociclista y la dejaron gravemente herida. El sábado en la noche, en la Carrera 27, cerca a la Clínica Comuneros. ¿Salvan vidas, son carroñeros o son delincuentes que atropellan a la gente? En Cúcuta, ¿cómo ven el conductor de esta buceta de Transguasimales? Se metió en contravía en plena avenida para llegar a la avenida Los Huitíes y la avenida Guaymaral rumbo al hospital. En Girón fue capturado ese delincuente llamado Alvaro Alfonso Rey, el rata apodado el hombre araña porque se sube a todas las casas y todos los techos y roba hasta las monedas de la iglesia. En Barranca, Bermeja, el comandante de policía del Magdalena Medio reporta como un conductor de un Magdalena 2 color gris atropelló un motociclista, se voló y cuando el motociclista que iba atrás, en el momento que se dio cuenta del atropello, lo sigue. En Florida Blanca, en la madrugada del domingo, un carro pasó derecho, cayendo al abismo en la carretera antigua frente a la entrada del barrio Bellavista. En Panachi, vía a Bucaramanga, la policía requisó un camión de encomiendas y encontró que llevaban 1.500 tarros con 270 kilogramos de pólvora negra, transporte ilegal de armas de fuego y municiones. En Bucaramanga, ¿por qué será que casi todos los delincuentes se llaman Brian? La policía capturó ese atracador, Brian Julián Ramírez Rojas, por robar con changón a un taxista el sábado, fingiendo ser un pasajero que lo abordó bajando el mercado campesino. En Sardinata, Norte de Santander, los policías se cansaban de sacar fajos de billetes de 50 y de 100 mil pesos, 350 millones de pesos que llevaban para comprar la coca en el Catatumbo. En Sabana de Torres, la policía capturó a este rata, un delincuente de Medellín, que hablaba como ecuatoriano para que le creyeran que era ciudadano ecuatoriano, con una cédula falsa que se identificaba como miembro de ese país, pero realmente era uno de los más buscados del departamento de Antioquia. En San Pablo, Sur de Bolívar. En Bucaramanga. Y esto sí es en San Pablo, Sur de Bolívar. Una batalla campal se significó en ese municipio cuando los clientes de un bebedero llamado El Búho y intentaban agredirse mutuamente. A pesar de que los separaban, no paraba la pelea. En Bucaramanga, este rata se hizo el que estaba hablando por el celular sobre una moto, pero todo era para romperle el seguro que lo hace en menos de 10 segundos y robó la moto FZ de placas R y R66E. En Bucaramanga, este par de ratas entraron a la calle 33 con carrera 30 en el Hotel Houston y a una señora a la fuerza le quitaron la cadena porque ya la habían visto pero no los capturaron. En Concepción, Santander, he capturado a este profesor de 55 años que el muy maldito, cuando los niños salían a recreo, se llevaba a una niña de 8 años para la cocina y la sometía a abusos. En Cali, en operación del grupo especial GOES, cayó una organización delincuencial El Palo de los Chorros que habría asesinado un coven venezolano a quien velaron durante 11 días dizque para que resucitara. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685 1588. Los esperamos. Saludo motero para todos los televidentes. Saludo motero doctor Jorge Armando Navas, candidato a la alcaldía Piedecuesta. Un placer muy especial saludarlos. Tiempo sin verlos. Somos amigos desde hace mucho rato y es el hombre en quien confía la gente de Piedecuesta para que sea nuevamente su próximo alcalde. ¿Cuántas veces? Aspiré a ser alcalde tres veces. ¿Tres veces? ¿Esta es la cuarta? Esta es la cuarta aspiración. Y seguro que lo van a elegir porque los Piedecuestanos confían en que Jorge Armando Navas hace bastante. ¿Qué ha hecho usted por Piedecuesta para que se presente otra vez y lo elijan? José, nosotros hace 10 años cuando tuve la oportunidad de ser alcalde nos dimos cuenta de lo grave que tenía la educación en la ciudad. El tema de la deserción escolar. Y uno tiene que tener en cuenta a los niños y las terceras edades. Los gobernantes tenemos que preocuparnos por esa situación. En esa época valía 160 mil pesos una matrícula. Estudiar en un colegio público era un privilegio. Era un privilegio en Piedecuesta. Y en todos lados. Y usted democratizó la educación. Entonces, mire, lo que nosotros hicimos fue un gran proyecto. Fue el primer municipio de Ciudad Intermedia en lograr esto, darle gratuidad a la educación a los niños. Pero ante todo lo que más nosotros nos esforzamos fue por haberles dado refrigerios escolares, desayunos con labor. Y luego en finción no porque fue para los niños de las veredas también. Para todos. Varios zapatos, keys. Les entregamos inclusive un regalito a los niños. Cuando ellos y los papás no tienen cómo darles el regalo en Navidad, pues nosotros era un estímulo muy importante para ellos. Y de ahí que seguimos fortaleciendo la política pública en educación. Yo soy hijo de educadores. Su mamá es doña Cecilia. Cecilia, mi señor padre. Sí, recuerdo todo bien. Dos padres que los tengo vivos, los amo, los aprecio muchísimo. Y la gente vieja, cuesta quién es su viejo, ¿no? Y por eso vota por Julio Armando. Me enseñaron algo muy importante, a tener carácter, a tener autoridad, a ser transparente las actuaciones. Y decirles que bastante me porcé en el tema educativo. Entonces les dimos a los niños, inclusive los CDI, Centros Especializados de Infancia, porque a veces los papás tienen que ir a trabajar. ¿Dónde dejamos los niños? En unos lugares donde los cuiden, donde sean sus seguros padres. No sean víctimas de violaciones, de agresivos. Porque es que los niños, José, por fuera de los colegios se convierten en riesgos de vulnerabilidad. Cierto. Y ahí nos la jugamos hace 10 años. Ahora hay un proyecto ambicioso en el tema educativo. Queremos convertirnos en la primera ciudad en garantizar la gratuidad de la educación superior. ¿Ah, también? ¿Vean a meter en la Universidad Piedecuesta? Oigan, no hay en la Universidad Piedecuesta. Sí, tienen Piedecuesta. Nosotros invertimos unos recursos en la fase 1 de la Universidad del Pueblo, en el sector de Guatiguara. Pero hay que proyectar la fase 2 del sector. Y esta cosa que la UIS tiene sede allá en Piedecuesta, pero no le sirve a los piedecuestanos, ¿ahora sí le va a servir, no? Venga, José, lo que hay que exigirle a la UIS es que nosotros, de contraprestación, sería muy interesante que los 100 mejores pruebas a saber le den la oportunidad de ingresar a la UIS. ¿No le colgamos los puntajes? Claro. Sería algo muy interesante. Y usted va a hacer eso, va a decir. Vamos a proponer, vamos a gestionar, pero ante todo le vamos a dar la oportunidad. El 40% de los jóvenes bachilleres apenas ingresan a una universidad. El otro 60% de 1.700 jóvenes que salen del bachillerato, apenas 550 están ingresando a la universidad. Los otros 1.100 es que no quieran estudiar, sino los 1.100 ellos, los papás no tienen que tomar en la educación superior. Entonces ahí es donde decimos, muchos de ellos se dedican a mototrabajadores, otros se dedican a ventas a ambulantes, otros se dedican a trabajar en almacenes, las niñas, vender minutos. Pero bueno, eso está bien, pero que toda la vida se queden trabajando en el sector informal, no hay oportunidad. No alcanza ni para ellos. No hay esperanzas. Entonces ahí es donde decidimos crear el Fondo Municipal de Educación Superior, le vamos a asignar 1.600 millones de pesos. Y los jóvenes... O sea, usted la tiene clara, porque usted ya ha sido alcaldesa de dónde coger la plata, de dónde gestionarla. Porque en Viedecuesta como municipio no tiene plata. No, total. Porque le llegue la transferencia de la nación es poquito. Y usted tiene buenos contactos con todos los políticos. Tuve la oportunidad de haber sido director nacional de seguridad de la aeronáutica civil. Entonces dice, ese fondo le da la oportunidad a los jóvenes que trabajan en el día, pero que en la noche quieran hacer ese sacrificio, estudian una carrera técnica, tecnológica o profesional. Vamos a hacer convenios con las unidades tecnológicas, con la Universidad de La Paz, para todos los jóvenes en Viedecuesta tengan oportunidades. Yo creo que la educación es el progreso, el motor y desarrollo de los pueblos. Si nosotros apostamos a la educación, muy seguramente vamos a sacar este país adelante y a disminuir las brechas sociales. Dios quiera que así sea. Con Jorge Armando Navas, candidato a la alcaldía de Viedecuesta, quien aspira por cuarta vez a ser alcalde y con toda seguridad que sea alcalde. Vamos a seguir hablando, pero vamos también a presentarles noticias en impacto. Vamos con el desarrollo. La primera noticia, lo que dijo Noticias Uno anoche desde Bogotá, que el alcalde Rodolfo Hernández no se ha convencido de los chanchullos. El periodista santandereano Iván Serrano de Noticias Uno, que es el más acucioso de todos, un buen investigador, reveló que la familia de Rodolfo Hernández hacía transacciones ilegales con dólares. ¿Cómo es eso? ¿Qué decía Noticias Uno? ...comprando dólares a un presunto lavador de la frontera, tal y como se deduce de los chats entre Luis Anderfo Trujillo, el socio de su hijo Luis Carlos Hernández, y un sujeto identificado como John. Buenos días, Johncito. La esposa del alcalde necesita 50 mil dólares en la cuenta personal del Bank of America. ¿Usted se los puede vender y a qué precio? ¿Cómo está la oficial? Menos de 100 pesos, pa' que esté fina con nosotros. Cuatro días después, Trujillo, hoy testigo ante la Fiscalía y la Procuraduría y antes socio de un cuestionado negocio con el hijo del alcalde, le envía los datos de la cuenta personal de la esposa del alcalde Rodolfo Hernández, a donde habrían sido girados los dólares, tal y como demostraría la copia de esta transacción en Poder de Noticias Uno. En los chats también están documentadas conversaciones por la compra de 120 mil dólares más, 170 mil dólares en total. En abril de este año, Trujillo concedió una exclusiva entrevista a Noticias Uno. Trujillo reveló cómo se firmó el contrato de corretaje con el que el hijo de Rodolfo Hernández esperaba ganarse una comisión cercana a los 6 millones de dólares, producto de un contrato de basuras en la administración de su padre. Ella dijo que tenía que aparecer el hijo en notariado de él. Yo me miré con Carlos Gutiérrez y le dije, si quiere aparecer, pues que aparezca. Trujillo aseguró que la esposa del alcalde tenía pleno conocimiento de los negocios de su hijo, pero cuando se le preguntó por los dólares, no quiso referirse al respecto. Noticias Uno contactó a Socorro Oliveros, esposa del exalcalde Hernández, pero no obtuvo respuesta. Los chats entre Trujillo y el presunto lavador relatan un amplio tipo de negocios desde la compra de lingotes de oro, finca raíz y venta de divisas a precio muy por debajo del cambio oficial. En la primera página de la transcripción de los mensajes, John Cabezón le manifiesta a Trujillo su molestia con un tercero, ajeno a la familia Hernández, con el que tienen negocios, utilizando expresiones que dejan mucho que pensar. Es malparido, ¿verá qué quiere que lo mande a amarrar para que sea serio? Le secuestramos primero a la mujer para que no sea hijueputa. Los mensajes hacen parte... Muy bien, ¿y qué tal eso? Muy delicado el tema ese de los chanchullos de Rodolfo Hernández y de su familia, delicadísimo eso que reveló Noticias Uno, Soba Cárcel. Bueno, vamos con noticias. En Bucaramanga, en Piedecuesta, Florida Blanca y Girón, la Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó ocho guardias o ocho vigilantes informales de esos serenos de las calles que están comprometidos, perdón, como cinco, que están comprometidos en ocho homicidios. General Vázquez Prada, ¿cómo es eso? La Policía Nacional desde esta área metropolitana de Bucaramanga ha desarticulado una organización responsable de ocho homicidios acaecidos en los municipios de Girón, Piedecuesta y Bucaramanga. Estos cinco capturados, quienes fungían como un grupo responsable de la prestación de un servicio de seguridad informal, cometía estos hechos para llevar al imaginario colectivo de los habitantes una sensación de inseguridad y obligarlos a responder con cuotas económicas mensualmente para mantener este tipo de servicio. Estos delincuentes en varios momentos han enfrentado procesos judiciales por los delitos relacionados por fabricación, tráfico, porte de sustancias estupefacientes, amenazas, lesiones personales, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, concierto para alinquir y hasta homicidio, por lo que se les dictó medida de aseguramiento. En el área metropolitana de Bucaramanga, no menos del 10% de los barrios acuden a este sistema de seguridad informal. Por eso es que hacemos un llamado a todos los que contratan de esta manera para que identifiquen los riesgos, teniendo en cuenta que son servicios que no están supervisados ni controlados por un ente de control o superintendencia. General Vázquez Prada por ese operativo excelente que se hizo y que el mismo General Vázquez Prada lideró. El hombre no duerme casi, tras noche a planoche planificando el operativo y desde la mañana muy temprano madrugó con sus hombres a caerle a los delincuentes. Vamos con noticias. En Manizales la policía le cayó a los expendios de droga y le cayó a dos bandas especialmente que movían a tracos, que aquilaban armas, que era la banda de los Combo de las Águilas y los de Nevados. Desde el inicio escuchemos cómo se empezó el operativo. Con la contundencia de una institución centenaria que piensa en el bienestar de los jóvenes autodenominados, las Águilas y los del Nevado, ambos generadores de delitos contra la vida, la integridad y la venta de estupefacientes. En coordinación con la Fiscalía, el CTI y delegados de la Procuraduría, se allanaron seis viviendas ubicadas en el barrio Nevado, el Carmen y el sector conocido como las Águilas. En el procedimiento policial se capturan flagrancia a cuatro personas por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En la búsqueda de evidencias se les incautan dentro de las viviendas tres armas de fuego, trece cartuchos de diferentes calibres, catorce piezas indispensables para la elaboración de armas de fuego artesanales, una prensa para la elaboración de piezas metálicas, tres grameras, 500 gramos de cocaína, material de empaque y un celular. Este resultado se suma en la primera fase a principios del año 2019, en la que se capturan a cinco personas con armas de fuego, estupefacientes y dinero en efectivo. Además, es una respuesta de la Policía Nacional que se transforma para servir mejor. Las denuncias de los ciudadanos y la articulación con la Administración Municipal y otros organismos de justicia hace posible llevar a estos barrios tranquilidad y recuperar el control de estas zonas que estaban contaminadas de temor y delitos. La Policía Nacional continuará con su capacidad institucional, haciendo disrupción en el crimen y disminuyendo el... Muy bien, excelente la Policía de Manizales. Ahora esta noticia que es en Bucaramanga. Rodolfo Hernández, el alcalde de Bucaramanga, el suspendido, o que renunció, porque ya estaba suspendido, se burló de la gente de Estoráquez, que la gente de Estoráquez está recha, a pesar de que el alcalde, a raíz de esta noticia que le empezaron a cachuchar la semana pasada en diferentes medios y páginas, el alcalde como que le dio vergüenza y le tocó sacar platica y volver a colocar las sillas, volver a colocar los computadores, el televisor, los libros con que se comprometió con la gente de Estoráquez 2. Porque en campaña política les entregó un televisor, les entregó equipos de sonido y otros elementos, sillas, y después lo mandó sacar. Pero ahora para que voten por su candidato, que tal esas vainas del alcalde politiquero también, ¿no? Hace lo mismo que dice que él critica a los politiqueros, eso mismo es lo que se está haciendo. Entonces ahora volvió a mandar colocar sillas y todo para que la gente dice que vote por el candidato del alcalde de Bucaramanga. ¿Ustedes le creen? ¿Será que no se van a llevar las sillas después de elecciones, después de que ustedes voten? Luisa, televidentes, cordial saludo. Pues estos insólitos hechos se originan en un barrio de Bucaramanga, donde Rodolfo Hernández inició su campaña para la alcaldía de Bucaramanga y luego cuando fue elegido alcalde se posesionó. Pues sorpresivamente al sector, un vehículo de la alcaldía llegó y se llevó todo lo que él les donó. Lo que se regala no se quita, le gritando hoy al exalcalde Rodolfo Hernández, los habitantes del barrio Estoráquez al occidente de Bucaramanga, a quienes sin avisarle les mandó recoger las sillas, las mesas y el televisor que les donó para su salón comunal cuando era candidato. Lo que regala no se quita y lo que se dona se va de junta en junta. Él se llevó las sillas, él añadió sillas, un televisor como de 80 pulgadas, el equipo. Aunque el exmandatario no se ha referido al tema, su secretaria de desarrollo sí lo hizo, asegurando que sólo cumplía órdenes. No sé cómo se lo daría el señor alcalde, si fue en préstamo o si fue donación, no sé cómo se lo daría. Dos cosas siguen preocupando hoy a la comunidad que lo eligió, que se lleve la cancha sintética, también donada por él, y que devuelva el puesto de salud, hoy convertido en centro religioso. La angustia ahora es que se lleve el tapete de la cancha sintética, él también nos dio la cancha sintética. Ahora el problema es que se lleve la cancha. Muchos aseguran que el retiro de los elementos al salón comunal obedece a una retaliación política. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevite.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque. Girón Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. Un accidente podría acabar con su vida. Compre su colchón de espuma Santander y quedará usted protegido con un seguro de vida contra accidentes. Más protección. Otro producto de 6G Seguros para espuma Santander. En la óptica ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y, como si fuera poco, un año de garantía. Óptica ojos 2020, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. 4PLAS, Santanderiana de cascos y chipichaba en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. 4PLAS, Santanderiana de cascos y chipichaba en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina, la Concordia Bucaramanga. Pizzería Álvarez. Toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad. Mmm, qué delicia. Pollo con champiñones, vegetariana, ranchera, pepperoni. Son algunos de nuestros sabores. Pizzería Álvarez. Qué rica de verdad. Estamos con noticias. No olviden que Pizzería Álvarez, las pizzerías más ricas, en la calle 33, número 3535, frente a la entrada principal del Colegio Las Américas, está Pizzería Álvarez. Noticias. Esta noticia es en Cartagena. Unos circulan por las redes sociales y no saben ni copiar bien la noticia ni entregar bien la información. Unos dicen que fue en Cartagena, otros, perdón, unos dicen que fue en Medellín, otros que fue no sé por dónde. No, esta noticia fue en Cartagena. Una escolta estaba hablando con una persona en la calle, cuando de pronto dos choros quieren robarlo, dos ratas en moto. Se baja el parrillero, le apunta, le dice, entrégueme. Y él se hace el loco que no, 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 pero va sacando la pistola. Cuando el otro la levanta, para que el de la moto no se fuera, tenga la ayuda de la moto, mire el video. Se hace que no, 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 pero es cuando él saca el revólver, tenga, o la pistola y le da, vea, tenga. Y se le, el otro, el rata se le abalanza y es que, tenga, él recibió el otro pepazo y cayeron los dos al piso. No, ni siquiera alcanzó a bajarse la moto el otro rata. Así es como se le deben dar a todos estos malditos delincuentes. Noticias. ¿Cómo le parece esto que son carroñeros, los de las ambulancias, o salvan vidas? Hoy intenté hablar con la Secretaría de Salud, hablé con la señora alcaldesa encargada de Bucaramanga, la doctora Alba Azucena Navarro, le dije, doctora, usted como mandataria, como alcaldesa, ordénlele a su Secretaría de Salud que ponga en cintura a estos malditos de las ambulancias que son carroñeros. ¿Cómo es posible que reportan un accidente y por ganarle a la ambulancia que va llegando, estos se meten en contravía por la clínica comuneros? Se quieren atravesar la 27 y llevarse el que sea. Casi se llevó a una pareja, pero se llevó y le pegó a una muchacha que quedó gravemente herida, a la muchacha que allí iba para su casita a descansar. Miren lo que dice el video de estos malditos de esta ambulancia. Nos llevan enfermos y se están violando las normas de tránsito. ¿Se la llevó la ambulancia? Sí. ¿Se la llevó la ambulancia? ¿Se la llevó la ambulancia? Y se vuelan helicópteros. ¿Pero qué pasa ahí, hermano? ¿La muchacha venía aquí manejando? ¡Claro, veníamos en verde! A nosotros casi nos hace estrellar. Todo eso lo que dice la señora es cierto, pero mire, vuelvo a colocar el video del comienzo. Estos no son paramédicos, estos parecen que fueran para ratas, porque están en una guerra al sentado, parecen carroñeros, parecen chulos, que donde ven que hay una carroña, ahí en él le caen. Pero estos malditos, o será la estrategia de ellos y muéstrenmele bien la carita y congélela para que se vea bien. O son delincuentes, vea, este es uno, pero no se sabe quién es el conductor de la ambulancia. Los dos están implicados porque el otro le hace la segunda con la ambulancia. Pero, ¿van a recoger un accidente o son ellos los que terminan causando un accidente para ellos mismos cobrarle a la clínica y cobrarle al SOAS? ¿Para mí qué es eso? Y salen con cuantitos chismos de que vean que habamos reportado por un accidente. ¿Por qué no los acusan por lesiones personales culposas? Estos malditos deben ir a la cárcel, deben pagar, como debe pagar cualquier vehículo que atropelle a otra persona, especialmente a una persona. Ahora sí, adelante el video, ¿y cuál ambulancia es de qué empresa? Adelante los cinco segunditos ahí. Ahí vea, esa es la ambulancia del SOS de TAM, traslado de asistencia medicalizado. ¿Cómo le parece esa ambulancia del SOS que deben ponerlos en cintura? Hablé con la secretaria de Salud y hablé con la señora alcaldesa encargada de Bucaramanga, la doctora Alba Azucena Navarro, para que les pare el chorro a estos degenerados malditos. Ojalá, doctor Jorge Armando Navas, que en Piedecuesta no se vaya a presentar eso. Y lo que pasa es su jurisdicción, usted los meta en cintura, porque si no estos malditos en vez de salvar vidas están acabando con la vida de las personas. En Bucaramanga, asadero de Lipoyo, en la calle 45, bajando por la calle 45, media cuadra, antes de llegar a la iglesia, está el asadero de Lipoyo, para que usted disfrute la promoción de pollo. 13.999 pollo a la brote de asado con dos sopas, arepas y demás. Y también vi pollo en el Boulevard Bolívar, con carrera 23, para que disfrute. Jorge Armando Navas, candidato a la alcaldía de Piedecuesta, seguimos dialogando con usted. ¿Cómo vio el tema de las ambulancias? No, es un tema donde hay que tenerle ojo a esta situación, porque de una u otra forma no se sabe si están prestando un excelente servicio o por el contrario esta competencia está conllevando a estas situaciones tan catastróficas que se presentan, no solamente en Bucaramanga, sino en todo el área metropolitana. En todo el área metropolitana. Es que debe usted, como alcalde, debe liderar en el área metropolitana, porque usted es un alcalde metropolitano, liderar lo del CRU, famoso CRU, que las ambulancias todas deben tener GPS, que todas deben tener radio, y las operen o las ordenen desde un centro de mando, un centro de comando regulador de urgencias. Entonces, la ambulancia que esté más cercana a ese accidente, esa es la que se ve en el GPS en la pantallita, la que va, y si esa no puede, entonces va otra que esté más cerca. Pero no que llegue cinco días a esa ambulancia a recoger un herido. Y esto contraría el sistema de salud que está colachado, la prestación del servicio, las IPS, realmente no están prestando los mejores servicios a los ciudadanos, a los usuarios, pero como aquí hay un caso de rentabilidad, ahí es donde está, ahí sí, compitiendo por recoger al enfermo. Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales, hay preguntas para el candidato Jorge Navas, alcaldía Pidecuesta, escuche usted. En el mismo instante, quienes comparten, Toro Allen, John Jairo Cala León, Miguel, Kevin Herrera y Daniel Arias. Pero hay alguna pregunta específica para el doctor Jorge Navas, candidato a la alcaldía Pidecuesta, para que la resuelva de una vez el doctor Jorge Navas. Por ahora no hay inquietudes, simplemente saludos. Bueno, muchas gracias a todos los que se están compartiendo. Doctor Jorge Armando Navas, ¿usted va a ser alcalde por cuarta vez en Pidecuesta? No, no, esta es mi segunda. La segunda, perdón, por tercera vez en Pidecuesta. Aspiré en mi primera candidatura a los 23 años, 10 años después, fui al alcalde derrotando todas las maquinarias políticas del momento, y en este momento me voy a concentrar de nuevo a derrotar la maquinaria política. Un lacho, es un pequeño olvido. En Pidecuesta la gente también reclama el estado de las vías. En los barrios es un desastre, una porquería. También en las veredas están descuidadas las vías. No, la situación del campo es una situación de mucha adversidad. Los campesinos, pues uno como alcalde trata de ayudarles, de colaborarles, pero hay que hacer mucho más por ellos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellos? Hace 10 años a mí me dio buenos resultados. Entregarles materiales y ellos colocan la mano de obra. Porque uno optimiza... Hacerle la famosa placa huellas. Uno optimiza el recurso para hacer placa huellas o alcantarillas, que es lo que más se pide en el sector rural, y llevar una ruta de planeación para el mejoramiento de las vías anualmente. O sea, yo pongo y ustedes ponen, todos ponemos. Ahí es la mejor forma. Ese fue el éxito suyo, sí, señor. Yo pienso que ese es el mejor éxito, y eso lo hice con los sectores rurales y con los sectores urbanos. A muchos barrios que tenían que hacerle alcantarillado y pavimentación, hacíamos el alcantarillado, les entregaba los materiales para la pavimentación, y muchos barrios se pavimentaron en Piedecuesta. Muy bien. Otro tema en Piedecuesta, doctor Jorge Armando Navas. Además, la altísima inseguridad en consumo de sustancias está desbordado en Piedecuesta también. ¿Qué proyectos hay para que los jóvenes, en vez de estar metiendo vicio y en vez de estar intentando hacerle daño a otro, sean más productivos, sean ya empresas, ya empleo? No, José, ese es un tema complejo. Tuve la oportunidad hasta el año pasado de haber sido director nacional de seguridad de la aeronáutica civil. Conozco algo del tema de la seguridad. La seguridad es estratégica, se planea, requiere recursos, bastante tecnología, nada de improvisación en materia de seguridad, pero mire lo que me encontré en Piedecuesta. Hay el barrio más seguro del área metropolitana, Bolinos Altos. ¿Por qué? Es el barrio más seguro por el dolor de las mujeres. Un dolor, el amor de una mujer hacia un hijo, vale más que todo lo que yo le pueda hablar acá de seguridad. Dos de cada cinco personas en Piedecuesta han sido atracadas. Mire el dolor de una mujer, de una ama de casa, que vea a sus hijos cuando llega el expendedor de droga a darle la droga ahí al barrio. Dieron, venga, aquí nosotros nos cansamos. Yo me pude indagar y dije, bueno, ¿qué fue lo que hicieron ustedes para hacer el barrio más seguro? Nos cansamos de que llegaran los expendedores de droga, nos cansamos de que se metieran a atracar nuestras casas, nos cansamos de que llegaran a las tiendas. Decidimos comprar, no necesitamos de nada la alcaldía. Debemos comprar a través de bazares, de rifas. Ese barrio tiene 400 viviendas, compraron 90 cámaras, las instalaron. Hicieron el grupo de Guasá, las 40 guerridas mujeres de este sector que conformaron el Frente de Seguridad. Y en el grupo de Guasá está vinculado de las cornetas y los guardas de seguridad. El éxito es que en tiempo real está monitoreando el barrio las amas de casa. Las mujeres amas de casa están monitoreando el barrio. Y ahí inmediatamente un sospechoso da la voz de alerta por el grupo de Guasá, llaman a las cornetas, llegan, correcto, y llegan inmediatamente los guardas de seguridad. Entonces uno dice... ¿Y la policía? Entonces, ya cuando es un caso extremo, inmediatamente también están interconectados a la Policía Nacional. La Policía Nacional se dio cuenta del ejemplo que dio este barrio. Entonces uno dice, bueno, si hay unidad, inclusive también para qué sirve, para cultura ciudadana, porque si llegan el perrito y hace caca ya al vecino... O sacan la basura, o sacan ahora, que no pase el carro. Entonces, miren, comparendo ambiental, vengamos a generar cultura ciudadana. Eso da éxito. El amor y el cariño de lo que hizo, el amor y el cariño de una mamá, Molinos Altos. Molinos Altos. Es el barrio más seguro del área metropolitana. Entonces usted lo quiere tomar como ejemplo para llevarlo a todos los barrios. A todos los barrios. Entonces, ahí sí va a deber mi aporte para capacitar a las amas de casa... Para los equipos. En monitoreo inteligente y adquirir mil cámaras de seguridad para los barrios, pero también que aporten los barrios algo de parte de las cámaras de seguridad. Lo importante es que haya unidad de las comunidades y vamos a dar buenos resultados. Ese es un tema. El otro tema que a mí me parece en materia de seguridad, la policía no está... La policía debe dejar trabajar a los mototrabajadores. Con ellos hay que dialogar, hay que ser tolerantes, pero hay que ordenarlos. Ellos tienen familia, tienen hijos. Entonces uno se pone a pensar... ¿Cuándo le decomisan? Cuando le decomisan... En todo el país. Tenemos que disminuir la brecha social. Entonces, cuando le decomisan una moto a un mototrabajador, son cinco días. Bueno, es por informalidad. La primera vez. De problemas allá en la casa. Cinco días porque ellos viven del diario para pagar el arriendo, los servicios, la comida de los chinos. Entonces uno dice, ¿qué vamos a hacer con ellos? Con ellos vamos a ordenarlos. Con ellos la policía tiene que ser tolerantes. Hay que buscar el diálogo y hay que proponerle después de que... Vamos a decirles, bueno, bueno, no se queden toda la vida de mototrabajadores. Venga, estudien y a ellos si les proponen, les dicen, bueno, en la noche vamos a sacarlos de la informalidad y voltámonos a la formalidad, pero estudiando una carrera técnica, una carrera técnica. Y el que no lo haga, porque hay que muchos que son vagos, les gusta estar viendo. Pero, bueno, pero lo importante es decirles, mire, el Estado les está proporcionando una oportunidad porque yo tengo amigos, José, que llevan 20 años de mototrabajadores. Uno los ve y dice, hasta acá llegaron los sueños, las esperanzas y las oportunidades. Y dicen los mismos chancletos, de siempre no salen adelante. Entonces uno dice, bueno, vamos a ver la oportunidad. Es que hay que darle la mano. Y de eso saldrán del mototachismo, por supuesto. Mucho. Totalmente, sí, si ellos quieren. Sí, claro, porque... A nadie se lo obliga, ¿no? Ya capacitados no van a tener una moto, como loñedito, ¿no? Ya van a capacitarse, a tener un mejor empleo, ganar más plata para ellos y la familia. Total, esa es la forma de uno como gobernante disminuir las brechas sociales en este país. Bueno, estamos hablando con el candidato de Catiepe de Cuesta, doctor Jorge Armando Navas. Daniel Felipe Alvarado Velázquez, el reporte en las redes sociales. Llegan las primeras preguntas para el candidato. Yamile Martínez pregunta, señor candidato, la vía Aguatihuará se lo pasa destapada. Solo en ferias pasan la máquina y queda peor. Por favor, colaboremos con este tema. A ver, señor candidato, doctor Jorge Armando Navas. Todas las vías del sector rural tienen que tener una planificación para el mejoramiento de esas vías. ¿Qué es lo que pasa? Los amigos del campo necesitan llevar los productos a... ¿Y el sector Aguatihuará es agri... Sí, sí, claro. El sector Aguatihuará es una parte rural. Ya no es urbano. Es una vía que queda en la zona industrial de Mediano Impacto. ¿Qué conecta por la cárcel de Palo Gordo? ¿Qué es lo que se va a pensar a futuro? Yo creo que en un mediano, corto y mediano plazo, hacer el anillo vial externo. ¿Usted está de acuerdo con eso? Totalmente, porque nosotros no vamos a permitir... Vamos a gestionar porque es una obra que abre mucha plata. Entonces necesitamos el concurso del gobierno nacional, del gobierno departamental y necesitamos del concurso también del sector privado para hacer una alianza público-privada. Pero el tráfico pesado debe entrar en el sector de Tres Esquinas vía Palo Gordo y llegar a Giron. Sí, y se desconectiona la autopista Florida Blanca y la autopista... Los altos riesgos de accidentalidad son productos del tráfico pesado. Entonces, eso beneficiaría a los amigos del sector de Guatiguara. Y el otro tema es que nosotros vamos a fortalecer esa zona industrial. Vamos a traer siete empresas para generar 3.000 puestos de trabajo. En el sector de Guatiguara. En el sector de Guatiguara. Entonces, ¿qué es lo que hay? Siete empresas para generar 3.000 puestos de trabajo. Ya lo hice hace 10 años, traje Postobón, genera 1.000 puestos. Se le dio la viabilidad al Centro Comercial Pie de la Cuesta, 400 puestos. Se le dio la viabilidad al sector del Hospital Internacional, más de 400 puestos. Entonces, cuando uno genera confianza con los empresarios, se les da infraestructura, se les da incentivos tributarios y se les da servicios, se vienen los empresarios. Entonces, vamos a lograr pavimentar desde Postobón, un kilómetro más abajo, vía Guatiguara, por lo menos un kilómetro para que se vengan los empresarios. Hay que tener en cuenta esos sectores, porque ahí también hay unos sectores de alto riesgo, pero nosotros tenemos que ayudarlos y abrirles los espacios. Bueno, estamos dialogando con Jorge Armando Navas, candidato a la alcaldía de Pidecuesta, y vamos con esta noticia. Ahora volvemos nuevamente con el doctor Navas. No, pero no me vaya tranquilo, para que no diga a la gente que es que lo estoy sacando con retazos aquí, no, eres mi amigo hace muchos años. En Bucaramanga, no, esto es en Cúcuta, el conductor de esta buceta de Transguasimales. Miren, ¿cómo le parece? Plena avenida, porque está concesionado, se mete en contravía, por Dios, en una vía y no hay autoridad de tránsito, no hay policía, no hay agentes de tránsito, le importa cinco atropellar a quien sea. Qué terrible eso que pasa en Cúcuta, la incultura es tremenda en esa ciudad. Ahora en Girón, ¿cómo fue capturado este delincuente? Este delincuente mismo confesó cómo se llamaba, dónde vivía, cuál es el número de cédula, Álvaro Alfonso Rey Plata, el hombre araña que se trepa a los techos de las casas, roba negocios, se roba hasta las monedas de la iglesia. ¿Cómo fue que lo capturaron? Y aquí le hicieron esta entrevista, gracias a mi amigo El Cabo, del cartel, del Carlos Cartel News. ¿Vas a responder por el robo del televisor que robó ahí? Sí, señor, mi nombre es Álvaro Alfonso Rey, mi número de celo a uno de celo. Bueno, acá mire, grabando al hombre araña que se metió aquí en los boteros, que robó el televisor. ¿Dónde vendió el televisor, Cucho? No sé. ¿No sabe dónde vendió el televisor? No. Ah, bueno. Bueno, lo vendí, digamos. ¿Dónde lo vendió? No sé, lo vendí por ahí en algún lado. ¿Y a dónde más se metió? ¿La iglesia? No. ¿No se metió en la iglesia? No, me destruyó esta vez y me fui a la policía de la vez. ¿Pero sí se robó la moneda? ¿Le hicieron eso o no? No, señor, porque me dijera que se ha montado porque el señor agente me cogió de una vez. ¿Y qué hacía montado en la esquina de la 20 con 26? Ah, me cansé de montar porque me resbalé y me caí. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Y el robo del televisor de la 18? Pues no sé cuál es el 18. Ah, ¿no sabe cuál es? ¿No sabe cuál es? ¿Robo la librería? ¿Robo el del terrible? ¿Tampoco sabe? El billar. El billar, la panadería donde usted fue a hablar que se metió. ¿Ya solucionó eso? Ah, bueno, mira, acá grabando al hombre araña. Que lo acabamos de capturar bajándose de un segundo piso. Acá, mire, ¿se robó el televisor acá o lo robó? Bueno, señor. ¿Le va a responder al señor? Sí, señor. ¿Pero cómo le va a responder? Bueno, a ver cuál era mi casa. Cargamento, yo es 1403. Mi nombre es Barroco Sorrey. Se ve los 1-1095-937-415. ¿De qué barrio? Está al frente del CAI. Al frente del CAI vivo. Hola, soy Henry Ávila, fundador de Henry Quesos, una empresa que nació en las calles de Bucaramanga y hoy en día ya contamos con cuatro puntos de ventas. Los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra, porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región. Campesina santandereana, eres mi flor de... Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Fiestas patronales en honor a la Virgen de las Mercedes, del 20 al 24 de septiembre. Alboradas, eucaristía, ciclismo, cabalgata, corridas de toros, mercado campesino, festival de danza y las mejores orquestas. Sábado 21, Anacá Orquesta. Hay todo, como pueden suceder. Rumba y son. Agriculta de canadero y buen... Dinastía Sánchez. Domingo 22, son de mi tierra. Así es el amor, así es el destino. Moncho Rosso. Sírvame un trago. Café y Carranga. Y los tobillos de ceba locas en las reuniones. Lunes 23, los celestiales. Lo que yo siento es dolor de patria. Los de la parranda. Los almirantes. Y el martes 24, gran cierre de ferias. Con los príncipes de las Mercedes. Bailo yo, lo bailas, tú, lo baila él, lo baila ella, lo baila él. Mavi Cáceres. Yo le tomé dos copas, tres copas. La furia parrandera. Aquí ha llegado la furia parrandera. Música de nuestra tierra. Invita a Alcaldía Municipal. Jesús Emel Esquivel Galvis, alcalde. Comité de fiestas patronales. Corregimiento de las Mercedes. Municipio de Sardinata, norte de Santander. Fiestas patronales del 20 al 24 de septiembre. Te esperamos. Saludo, Botero. Dos al pecho y una ardida para los televidentes que están conectados con nosotros. Dice que muy buena la fiesta de las Mercedes, a pesar de la granada que tiraron a los dos policías que dejaron heridos. Y a los 14 mercedeños que están disfrutando de la feria. Si continúa la feria, como si nada, tranquilos. Bueno, vamos con noticias. Esta noticia es en la ciudad de... ¿De dónde, perdón? Ah, sí, señora, en Barranca Bermeja. Mire lo que nos cuenta el comandante de policía, donde el conductor de un carro, Mazda 2, color gris, se comió un pare, atropelló a una muchacha, la mandó lejos, y un motociclista que venía atrás se dio cuenta y enseguida persiguió al carro. Pero el del carro paró, le metió un par de puñaladas y lo mató. Escuchemos lo que nos cuenta el mismo comandante de policía del Mandalena Medio. Una persona que viene en motocicleta es arrollada por un vehículo Mazda gris 2. Esta persona es arrollada y obviamente queda abandonada en el lugar de los hechos. El conductor del vehículo prosigue a pesar del accidente que causa, prosigue. Y una motocicleta, un conductor que venía en su motocicleta atrás del vehículo, pues se percata del hecho y comienza a seguir a este conductor, el cual voltea hacia la 47. El conductor lo sigue, lo sigue aproximadamente unas 3, 4 cuadras, y en el sector de la 47 con 15 aproximadamente lo cierra. Entendemos que hay una riña entre estas dos personas y resulta siendo apuñaleado el conductor de la motocicleta, el cual se ha trasladado al centro de atención donde fallece. La recomendación que nosotros le estamos haciendo a este conductor es de que se presente a las autoridades. Tenemos dos hechos por los cuales se le va a investigar, un accidente de tránsito, un homicidio, y lo más importante es que tengamos conciencia de lo que se generó y obviamente vamos a responder ante las autoridades. No olviden que para el Consejo Bucaramanga usted puede marcar este 27 de octubre el número 17 de la casita alternativa democrática para que vote por una empresaria, por una madre cabeza de familia, Lady Cáceres, compromiso y renovación, marque 17 de la casita alternativa democrática. Y amor y amistad, el extremo, extremo diseño de calzado, los invitamos para que vayan, no tengo buena visibilidad, o es que está muy amplia la imagen, amor y amistad extremo, para que los que pisan más fuerte, zapato para dama y para niño, 20 mil pesos, qué zapatos tan espectaculares, tan bonitos. Yo quiero que ustedes vayan porque es la fábrica, para caballero 25 mil y 20% de descuento para otras aplicaciones. Usted puede llamar o escribir a ese número de WhatsApp, 316-830-6587, pide la información. Queda una cuadra más abajo de la Plaza de Mercado de la Concordia. Vamos con noticias. Esta noticia es en Florida Blanca, la madrugada del domingo un carro pasó derecho. Dicen unos que era que salían del motel y que tal vez la mujer del tipo le iba siguiendo, entonces él por escaparse con la fomorufa, pasó derecho en la curva creyendo llegar más rápido a la autopista. Daniela. ...bajando aquí por esa rampa, a los demás por esos de yavista. Viene bajando por acá y siguió fue de chorizo y allá Fonte vino a aquear y aparte eso venían con tracos. Cuando viene bajando aquí por esa rampa, a los demás por esos de yavista, viene bajando por acá y siguió fue de chorizo y allá Fonte vino. La promoción, esta promoción que ustedes van a ver en la calle 32, carrera 27. Usted compra dos meses y le regalan el tercero. Ignacio Fitfor en la carrera 27, calle 32, junto al Parque de los Niños. Empanachi, vía Bucaramanga. ¿Cómo fue que la policía decomisó más de cuántos, cuántos, 1.500 tarros con 270 kilos de pólvora negra? Señor comandante de la Policía de Tránsito y Transporte Seccional Santander. La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Santander en sus actividades de prevención y control logra la incautación de 270 kilos aproximados de pólvora negra, la cual eran transportadas en la modalidad de encomienda en un vehículo de transporte en el kilómetro 50 de la vía San Gil-Bucaramanga. Con esto se logra evitar una tragedia, ya que no contaba con las medidas de protección y no solamente se ponía en riesgo a las personas que conducían el vehículo, sino a todos los usuarios viales. Igualmente se logra evitar de que llegue a manos donde pueda ser utilizada ilegalmente esta pólvora en la fabricación de cartuchos o otro tipo de elementos ilegales. En Bucaramanga, ¿por qué será que todos los ratas se llaman Brian? Aunque mis respetos para los que se llaman Brian y no son ratas, pero casi todas las semanas pasamos tres y cuatro noticias y los ratas capturados se llaman Brian. ¿Por qué será? Bueno, este es el delincuente que la madrugada, la mañana del sábado tomó un taxi bajando del mercado campesino. El atracador se llama Brian Julián Ramírez Rojas que por robar con changón a un taxista fingiendo ser un pasajero lo abordó el taxi en el mercado campesino ubicado en la transversal metropolitana, el taxi de placa CXME 110 de la empresa Bucarica. Pese a las amenazas, la víctima dio un volantazo para terminar estrellando su carro contra una valla publicitaria cerca de la terminal de transporte. Fue ahí cuando varios motociclistas pararon y en el momento en que paran los motociclistas el taxista le dice que está siendo atracado por ese delincuente. Enseguida lo cogen, le dan un pequeño masaje comunitario o como dice el patrullero de impacto José Parra una pequeña terapia regenerativa y le dan buenos consejos con unos garrotes unas patadas y unos cascos hasta que lo capturan y luego llega la policía después de 15 minutos se demoró la policía que está a menos de 3 minutos de ahí del CAI de la Ciudadela Real de Minas en Ciudad Bolívar. Guantes, 100% guantes de protección en Santanderiana de Cascos en la carrera 18 calle 48 esquina Chipi Chape, Fork Flash, Santanderiana de Cascos cascos para dama, cascos para señor, para caballero cascos y guantes de protección en Santanderiana de Cascos. En Sardinata Norte de Santander estaban cansados ya los policías de sacar fajos y fajos y fajos de billete de un bus de transporte intermunicipal que llevaba la plata con tal vez alguno de los pasajeros para comprar la vasta base de coca en los laboratorios o cocinas que hay en el Catatumbo. Este compromiso se realizó en la vía de Cúcuta a Sardinata un poco más adelante en el sur y antes de llegar a la Llea de Astilleros donde los policías tenían instalado un puesto de control y allí al requisar notaron la actitud nerviosa del conductor y de otra persona y fue en ese momento cuando se dieron cuenta que en unas cajas de cartón transportaban más de 340 millones de pesos en efectivo. En Bucaramanga, Delipollo promoción de 13.999 pesos un pollo a la bróster o pollo asado con papa cocida, sopa y arepa. Si usted no puede ir bajando por la calle 45 media cuadra antes de llegar a la iglesia pídalo a domicilio 652-4390 un delicioso pollo en Delipollo o si no en el Boulevard Bolívar subiendo desde la glorieta del Parque San Francisco hacia el Mesón de los Pícaros antes de llegar al Mesón usted ahí en la Carrera 23 ve este gran sitio que se llama Bipollo Boulevard Carrera 23 con Boulevard Bolívar Seguimos con noticias y ahorita vamos a preguntarle candidato a Jorge Armando Navas ¿Qué pregunta le quieren hacer los televidentes desde Piedecuesta? Mi amigo Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales Carlos Andrés Palomino y asimismo pregunta Juan José Ordús ¿Qué pasará con los migrantes? Vamos a preguntarle que no está dejando que por llamando la policía un poco capturaron un rata venezolano que había robado un televisor en una finca y lo cogieron llegando a la bomba del molino ahora sí en Sabana de Torres ¿cómo fue que la policía capturó a este delincuente de Medellín que se hacía pasar cambiado el acento paisa por acento de pastuso del acento ecuatoriano? Diz que para evadir a la policía haciéndose pasar como ciudadano identificando con una cédula ecuatoriana esta captura la realizó la policía en el municipio de Sabana de Torres y al verificar con las huellas dactilares el sistema de identificación morfológica de este tipo se dieron cuenta que es un delincuente que estaba incluido como un asesino un sicario y atracador dentro del cartel de los 10 más buscados del departamento de Antioquia barbería Royal en Bucaramanga en la calle 45 primera occidente 08 del barrio Campo Hermoso lo invita para que se haga un corte como a usted le gusta con un barbero profesional o se haga tintes rayitos manicure pedicure y las uñas por solo 50 mil pesos las uñas acrílicas y le obsequian el pedicure doctor Jorge Armando Navas candidato a la alcaldía de Pidecuesta usted escuchó la pregunta que le hizo Daniel Felipe Alvarado Velázquez que va a ser con los migrantes venezolanos Pidecuesta y el área metropolitana estamos inundados tras de que no hay empleo y le están quitando los poquitos empleos que hay de meseros de trabajadores de lavacarros a los colombianos a los pidecuesta mire este es un tema José de trascendencia nacional donde nosotros necesitamos el apoyo del gobierno nacional del gobierno departamental tenemos que mirar como los vamos a censar no todos los migrantes son malandros hay unas personas luchadoras trabajadoras sacando adelante a sus hijos nosotros también tuvimos colombianos allá en una época en una época en la época del ochenta hacia atrás como unos 3 millones de colombianos entonces uno dice acaba inclusive Pidecuesta muchos pidecuestanos con el tema del tabaco se fueron para Venezuela volvieron volvieron de allá ya con la situación la crisis de Venezuela se volvieron ya casados con esposos hijos venezolanos entonces esta situación tan compleja que tenemos nosotros nos lleva a tomar muchas decisiones entre esos buscar como censarlos y cuantos hay realmente si porque en Pidecuesta dicen que hay por lo menos 40 mil venezolanos 40 mil venezolanos no hay ni en Bucaramanga y la mayoría de los que llegan a Pidecuesta siguen en el derecho porque no se quedan hay diferentes clases de inmigrantes uno los que van de paso que van para para Ecuador Perú y Chile esos son inmigrantes inmigrantes transitorios otros que vienen de familias Pidecuestanas y que llegaron de Santander se volvieron otra vez para sus hogares pero con hijos venezolanos con esposos o esposas venezolanos esa es otra clase inmigrante pero usted que va a hacer primero hay que censarlos porque tenemos que saber cual es la realidad segundo después de censados identificarlos después de identificados nos toca hacer un cruce con Migración Colombia a ver cuáles tienen antecedentes cuáles vienen aquí a delinquir esos migrantes y nos toca deportarlos el otro tema es que el proceso de deportación es más dispendioso es un tema bueno usted si va a ayudar a la policía porque aquí nos graban que estamos jodidos que los venezolanos de bien llegan a trabajar pero unos que llegan llegan a delinquir llegan no quieren trabajar quieren vivir de limona quieren dormir en los parques no quieren hacer nada y que pasa entonces la policía los coge los recoge con Migración pero el alcalde no colabora ese alcalde que teníamos Rodolfo Hernández no colaboraba y dejaba que los migrantes aquí en cambio en Medellín y en otras ciudades la policía si tenía el apoyo del alcalde que les pagaba el bus les pagaba para que los echaran para Venezuela otra vez a esos malditos que venían a delinquir y hacer quedar mal a los buenos venezolanos total usted si va a ayudar a la policía nos toca en un proceso de identificación los que tengan antecedentes penales o judiciales nos toca expulsarlos pero la gente de bien migrantes de bien nosotros tenemos que abrir espacios y en ese propósito también nos tienen que ayudar al gobierno nacional a fortalecer presupuestos con ese objetivo de que también tengan espacios donde puedan convivir donde puedan trabajar donde puedan estar educados donde tengan derecho al acceso a la salud sin quitarle los espacios a nuestras familias colombianas muy bien ese tema quiere hablar que usted crea que hace falta para que hablemos de aquí y una propuesta que usted diga esta propuesta es para que los venezolanos los venezolanos los piedecuestanos voten por Jorgen abajo a la alcaldía y pide cuesta José yo he sido un abanderado de los animales nosotros tenemos mascotas a los que nos gusta tener mascotas y usted ya parece un cucho pensionado con perro y todo pero uno dice que es lo mínimo que nosotros podemos darle a una mascota comprensión amor quererla si ya nos dan lealtad nos dan fidelidad nosotros tenemos que darle un trato digno a las mascotas entonces en pide cuesta vamos a crear el centro de protección y bienestar animal porque es que las mascotas son seres sintientes ellas se enferman ellas tienen accidentes nos toca vacunarlas toca esterilizarlas pero ¿cuáles mascotas? estamos hablando de los gatos los perritos ¿pero de quiénes? ¿de la población en general? de la población en general ¿o los perritos callejeros? no, no de la población en general los perritos callejeros hay 700 correcto porque debe haber un lugar especializado para que esta mascota ¿y ya tiene dónde? ya lo tenemos hay un centro hay un centro de salud que lleva cuatro años cerrado entonces uno dice ese es el sitio ideal para crear el centro de atención y bienestar animal ya tengo el sitio que es lo más difícil construirlo entonces uno ya tenemos el sitio entonces lo adecamos inclusive ahí va a haber un escuadrón antimaltrato animal para aquellos maltratadores de mascota les caiga el peso de la ley me parece que esa es una propuesta de una política pública coherente para el tema animalista nosotros tenemos que estar convencidos de ese es uno de los propósitos como gobernante de los próximos cuatro años bueno vamos con una noticia mientras Daniel Felipe Alvarado Velázquez tenemos algún reporte alguna pregunta para el señor candidato a la alcaldía Piedecuesta Carlos Andrés Palomino pregunta doctor Jorge Navas quiero saber el apoyo para las madres cabeza de familia el tema de las madres cabeza de familia son madres berracas porque hacen las veces de papá y mamá es un tema y trabajadores luchadores es admirable entonces uno dice que como le vamos a abrir espacio a las madres cabeza de familia hay mucha madre cabeza de familia por ejemplo en el sector tabacalero nosotros las ayudas alimenticias son claves para ellas nosotros creemos que un mercado es una ayuda que le va a abrir un espacio cada cuatro meses tres mercados al año lo hice cuando fui alcalde tres mil mujeres cabeza de familia no es que aguante pero es que a veces no reciben absolutamente nada del estado pero es una ayuda entonces uno dice que reciban algo del estado ellas se benefician con el tema de los zapatos los keys y ahorrarles los bolsillos a las familias vamos a mirar de que forma podemos abrirles unos espacios para que ellas mismas trabajen en la casa entonces tienen que ser empresarias entonces nosotros vamos a crear una línea que se llama el banco de la familia porque hace diez años lo hice se les prestaba hasta dos millones de pesos a las madres cada vez de familia colocaron panaderías salones de belleza fami empresas de calzado fami empresas de confecciones no les exigía fiador con finca raíz me firmaban los papás o los hermanos con estabilidad laboral y uno dice bastantes colocaron este tema ¿por qué? porque muchas reportajes en Datacrédito otras trabajando para el prestamista entonces ahí dije ¿qué vamos a hacer? el gota a gota entonces ¿para qué trabajar? y colocan su propio negocio para un prestamista entonces esta vez no le voy a prestar dos millones de pesos va a prestar hasta diez millones de pesos y esta es una forma de impulsar para que esta mujer ¿cómo lo van a pagar? sacan ellas la pagan ellos nos preparamos las capacitamos les prestamos el capital semilla y tienen que tener también antecedentes crediticios que eso me la paga no pero venga yo mire una cosa José creí en muchas familias pidecostanas el 93% de las familias pagaron cumplidores porque prefieren pagarle como son los intereses más bajos que los bancarios prefieren pagar y cumplir porque les da la oportunidad de colocar su propio negocio a un prestamista que le saca el 10% y que como dijo enriquezos que salió de las calles no les gusta salir adelante toda la vida bien esclado de los prestamistas y trabajando los domingos Jorge Armando Navas candidato a la cantidad pidecuesta a ustedes televidentes les agradecemos se nos acabó el tiempo lamentablemente Daniela alcanzamos a enviar unas noticias como titulares o mejor mañana no vamos porque mañana ya nos castiga ya el tiempo es muy implacable Daniel Felipe Alvarado Velásquez estuvo en las redes sociales con Carlos Bedoya Lenson Becerra con El Cabo el cartel News y todos los grupos de whatsapp lo mismo que en la página lo que pasa en Santander y Colombia a su amigo Leo también los amigos de las diferentes páginas de Pidecuesta de Girón y en los grupos de whatsapp y de Facebook donde están compartiendo impacto se los agradecemos con Daniela Salseo que estuvo en el control máster de emisión y este servidor José Velásquez Pereira que les desea feliz noche saludo motero dos al pecho uno arriba a ver saludo motero el alcalde lo hace chao gracias aquí termina impacto el magazín de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira Saludo motero de Salud de Salud Salud de Salud